Hola a todos aquí César Total. Esa oportunidad antes que todo quiero agradecerle a Emilio por haberme hecho la intro que quedó bastante pero bastante uff no sé mano no sé cómo definirlo pero me encantó la verdad cuando la hiciste me la pasaste me gustó bastante así que de verdad te lo agradezco infinitamente manito en esta oportunidad vamos a hacer la guía de Tini así que vamos a empezar primero con la explicación y bueno esta primera parte es para agradecerte más que nada por haberme hecho una intro que de verdad me encantó bastante y espero que a todos ustedes les guste obviamente pues por eso hice esta parte no para agradecerte así que gracias y vamos con la explicación ahí vamos Hola a todos aquí César Dota en esta oportunidad vamos a explicar lo que vendría a ser el Tini es un héroe que lo he estado practicando bastante bastante en mi ranqueta altos y toda esa huevada y lo he estado descubriendo más que nada como como jugarlo de una manera más rápida porque lo malo del Tini es que no es un héroe que forma muy rápido es un héroe que pelea pelea rápido ¿por qué? porque sus poderes hacen demasiado daño en tiempos cortos ¿no? en medio de un segundo te puede matar ahora hace un daño limitado no es que pueda hacer tanto daño ya que su velocidad de ataque es muy baja y bueno sus poderes ni bien tira sus dos habilidades a la vez ya prácticamente no tiene nada más que hacer ¿no? prácticamente estiras tu combo, baqueas, esperas a que vuelva a cargar tus poderes y vuelves a entrar a cada rato y ese es básicamente el ciclo que hace el Tini no es que se pueda agarrar, blinquear y pararse en medio de la pelea y golpear y golpear porque tiene muy mala velocidad de ataque a menos de que lo armes de hard carry que ahora esa es básicamente la forma en que yo lo estoy intentando armar ahora el Tini y es bastante efectivo porque te da mucha armadura, te da aguante mágico, te da mucho daño y todo eso ¿no? así que vamos a ver primero lo que vendría a ser las habilidades y después cómo armarlo de hard carry a este héroe es bastante fuerte hard carry porque puede destrozar muy fácil a héroes como yurnero de repente a carry ¿no? más que nada los carry los pueden matar muy fácil ¿por qué? porque ya lo he probado bastante entonces está bastante fuerte esta build más o menos del Tini que ahora hay se podría decir entre comillas testeado ¿no? en partidas primera habilidad, segunda habilidad, la primera habilidad es una avalancha ¿sí? que bueno en el área que pueden ver tira una avalancha que hace intervalos de tiempo ¿sí? de 0,2 te aturde cada 0,2 segundos y la duración de la avalancha es 1,4 se podría decir que este va estoneando cada 0,2 segundos durante 1,4 segundos ¿no? valga la redundancia daño de avalancha 75, 150, 225 y 300 costo de mana 120 en todos los niveles y lo chévere es que cuando la vas subiendo esta habilidad va reduciendo el cooldown de 26 segundos hasta 14 es bastante bueno porque lean la parte que dice avalancha inflinge 2,5 veces más daño a unidades lanzados ¿qué significa esto? que si tú combinas tu primera habilidad y tu segunda habilidad el daño de la avalancha se multiplica por 2,5 ¿no? eso quiere decir que ya no vas a hacer solamente imaginemos que está a nivel máximo no vas a hacer 300 de daño sino vas a hacer ¿cuánto era? 750 de daño ¿no? mágico así que tengan en mente eso es muchísimo daño que pueden ustedes hacer con su primera y su segunda si la convenan bien ¿no? ahora el tos, el tos básicamente es ustedes lanzan a una unidad hacia arriba ahora ojo también la pueden lanzar hacia algún enemigo que se encuentre lejos ¿no? se podría decir que lo patean es bastante fuerte ¿por qué? porque te permite sacar de posicionamiento algún enemigo que de repente esté muy adelante con su equipo ¿no? si está muy adelante lo que tú haces es blinquear lo pateas para atrás y tu equipo se encarga de matarlo ahora lo malo de eso es que te puedes perjudicar mucho porque te puedes morir ¿no? eso es peligroso si te mueres vas a arreglar mucho ya que tú vas a ser el mid laner pero a veces vale la pena si vas a hacer un trade de carry o ¿no? algún héroe importante en la partida ahora ojo muy importante si quieres sobrevivir resistes a caritis que te permita sobrevivir de repente una bkb una goza scepter o algo por el estilo ¿no? ahora el combo la primera y la segunda hacen muchísimo daño mágico la primera cuando tú lanzas a un enemigo en el aire ¿no? haces 2.5 de daño de la avalancha y cuando tú lanzas al enemigo dices si la unidad lanzada es un enemigo este recibirá un 30% del daño adicional eso quiere decir el tos también tiene un daño adicional de 30% cuando lanzas a un enemigo ¿si? eso quiere decir que si yo lanzo este axe ¿no? a este axe que yo he lanzado le va a ser 30% más del daño del tos ¿no? ojo este es daño mágico así que se ve reducido por los sistemas que tienen aguante mágico como la pipa, la capucha, el eternal shroud ¿no? esa clase de ítems, el manto visual y esas cosas ahora agarrar árbol, básicamente lo que hace agarras cualquier árbol del mapa y te proporciona pues un alcance adicional de 350 rangos si no me equivoco ah no, 200 de alcance ¿no? eso quiere decir que vas a tener 350 de alcance de ataque vas a golpear desde un poquito más lejos se puede decir que como algo parecido a un mono ¿no? lo bueno es que esto son 5 golpes y te da daño adicional en área y pues daño en área ¿no? básicamente como si fuera un splash y al momento de que tú tires el tronco pues el tronquito va a ser 150% del daño del golpe del tini ¿no? 150% de daño en área ¿no? ¿a qué me refiero? yo tiro el tronquito, a este le hizo 65% y al detrás le hizo 105 ¿no? eso quiere decir que el splash hace 150% de daño cuando tú tiras el tronco daño adicional contra estructuras es un 25% así que para romper torres este es un desgraciado rompe muy rápido daño adicional contra estructuras es digo, digo, me estoy confundiendo daño adicional contra unidades es un 25% y daño adicional contra estructuras es 90, 120, 150 y 180% es una barbaridad para romper torres literalmente cuando está al level 18 a las torres les haces 200 de daño por golpe ojo del tini golpea muy lento ¿sí? pero es bastante bueno si lo armas de carry como ahora les voy a enseñar de velocidad de ataque ¿sí? alcance de ataque es 350, eso quiere decir que van a golpear a un rango mayor y el daño en área es 40, 60, 80 y 100% del daño en área ¿no? con lo cual se podría decir que es algo parecido a una Battle Fury pero mucho mejor daño de área al lanzar ¿no? como yo les expliqué al tirar tú el tronquito al héroe que está detrás le va a hacer 150% del daño ¿no? y es bastante bueno porque la fase de líneas te permite farmear bastante fácil por el daño adicional que tiene contra equipes que es de un 25% ¿no? 25% contra unidades es bastante bueno ahora el ultimate, esto si tenga un movimiento gente por favor entiéndame esto el ultimate siempre se sube a nivel 6 ¿sí? ¿por qué? porque el tini, miren lo que gana con el ultimate hay gente que piensa que el ultimate pierdes velocidad de movimiento con tini no es así, lo único que pierdes con el ultimate es reducción de velocidad de ataque ¿sí? pero no importa, a ti no te interesa la velocidad de ataque con tini porque lo que tú haces es golpear con el tronco una vez y luego tirar el tronco eso es lo que tú haces, tú nunca vas a meter dos golpes es muy difícil porque el tini golpea muy lento entonces tú no te preocupes por el ultimate, tú súbete el ultimate ¿qué te da el ultimate? 10 de armadura 30 de daño y pierdes velocidad de ataque ¿vale la pena? claro que vale la pena, son 10 de armadura a mano el tini tiene 0 las torres prácticamente no te hacen nada puedes daiviar fácilmente con el tini es por eso que se sube el ultimate yo he visto mucha gente que no se sube el ultimate y eso es una basura ¿no? ¿cómo no te vas a subir el ultimate con todo lo que te da? aparte que el tini lo que se basa es en hacer esto tiras tu combo golpeas una vez y tiras el tronco esa es la forma de jugar con tini entonces solamente vas a meter dos golpes si solamente vas a meter dos golpes entonces tienes que aprovechar la mayor cantidad de daño posible que te da el tini que es el ultimate, no te da 30 de daño adicional mano literalmente con el golpe y tirar el tronco son 60 de daño que estás desperdiciando al no subir tu estabilidad así que ten en mente esto esta habilidad es muy buena súbetela créeme que vas a poder daiviar en la torre vas a poder jugar más agresivo porque vas a ser tienes mucha vida porque el tini tiene una ganancia de fuerza muy buena y tienes muchísima armadura si tú no tuvieras armadura no puedes daiviar en su torre es imposible porque la torre te va a destrozar porque tienes cero de armadura así que tengan en mente eso gente por favor súbanse el ultimate nivel 6 es muy bueno y de paso para farmear en la way de grips es bastante pero bastante útil poderes ¿cómo se sube? la primera siempre se maxea la segunda un punto la tercera un punto y el ultimate un punto después se maxea la segunda segunda, segunda, segundo talento de nivel 11 25 bueno ese talento de nivel 10 se sube 25 de daño pero siempre prioriza maxearse la primera y la segunda ya que el cooldown se ve reduciendo por eso yo siempre primero prefiero maxear los poderes y después recién 25 de daño adicional ¿sí? talento ultimate tercera, tercera talento de nivel 15 para la build de carry que yo les estoy diciendo y yo les propongo es 5 de ataques para agarrar a la bolsa pero si de repente ustedes no pueden hacer esta build de carry porque los héroes con los que se enfrentan son mucho más fuertes que ustedes de repente un terror blade no, un terror blade los destrozan ustedes no van a poder matar un terror blade en late es casi imposible no les conviene acercarse a esos héroes ¿no? ¿qué otro héroes puede ser? troll, warlord esos héroes no les conviene tanto acercarse es mejor sacarse 80 de daño de la lancha recuerden que estos 80 de daño se ven multiplicados por 2.5 así que viene bastante bastante genial ¿no? 5 ataques de árboles es cuando puedan carrear la partida y de repente les está yendo muy bien de paso esta es la build que a mí me gusta yo la estoy usando más porque contrarios de ilusiones es bastante fuerte son 5 golpes más adicionales por lo general ustedes solamente cuando tienen el tronco son 5 golpes pero con este talento serían 10 y de paso para romper torres es muy pero muy bueno así que si van a ir por la build de carry que yo les estoy mencionando o lo van a testear también porque yo le he testeado está bastante fuerte sería 5 ataques de árboles para agarrar 5 ataques para agarrar árboles es bastante bueno rompes torres como un desgraciado y puedes carrear bastante fácil te puedes plantar en una pelea y sacar la miércoles a todos pero si no es el caso 80 de daño de la lancha en este caso vamos a probar la build de carry que yo les digo sería esto el ultimate talento de nivel 20 obviamente la fuerza porque van a necesitar tanquear pues se van a parar al frente talento de nivel 25 3 cargas de lanzamiento así su segunda la van a poder usar 3 veces bastante fuerte la verdad porque van a poder alzarlo una vez dos veces y esa vez entonces ahora íteres que se le sacan al inicio al tini al tini yo lo particular a mi me gusta sacar de 3 mangos ramas y una 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 ahora obviamente te van a dar tangos a ti así que no tienes que gastar por tangos ahora ojo si te están sacando de repente un storm speed un shadow fin o un zeus o algún héroe que spame mucho sus poderes sacate una varita ahora porque te digo que te sacas mangos porque los mangos te dan 1.8 como son 3 1.8 de regeneración de vida cuando tú juegas contra un héroe que tiene la ventaja contra ti tú lo que le juegas es aguantarle la línea si si le juegas aguantarle la línea tú necesitas regeneración de vida para estar constantemente farmeando es lo único que te vas a enfocar y recuerda que cuando estás cerca de la torre la torre te regenera por 1 de vida con más 1.8 te regenerarías 2.8 eso quiere decir que te vas a regenerar aproximadamente por 7 con lo cual se puede decir que es como tener un tango permanente entonces vale bastante pero bastante la pena porque de esa forma no te van a poder botar obviamente también te vas a tener que comprar tangos extra de repente una sal pero después de esto vas a optar por una botella después de la botella facebook de frente si de frente porque el tinning se aprovecha rápido si empiezas a rotar rápido y la mejor bota para rotar al menos es las facebook después de esto vas a mejorar tu varita y tu lazo de viento o si en caso no mejoras la varita solamente te quedas con la varita pelada y lazo de viento lo importante del tinning es su velocidad de movimiento tienes que aprovechar eso al máximo si consigues el que te da mucha velocidad de movimiento tus rotaciones van a ser rápidas y vas a poder matar bastante rápido ¿por qué? porque te vas a poder posicionar eso es básicamente lo que buscas después de estos ítems puedes mejorarte tu varita y de frente te vas por una daga ahora Zipsa ¿por qué no me saco ítems como brazalete? eso es eso porque retrasas tu timing de tu daga si tu daga tú la sacas lento no vas a poder matar a cada rato lo que tú buscas es armarte con los kills crear desbalance en las líneas no solamente manteniéndote tú posicionado en una sola línea farmeando farmeando sino que tienes que rotar arriba tienes que rotar abajo o en su mayoría intentar lograr algún kill y la forma de lograr kills es con tu daga si tú sacas la daga en un minuto muy bueno vas a poder matar a los enemigos rápido ¿por qué? porque los enemigos no van a tener niveles eso quiere decir que no van a tener ganancia de fuerza no van a sacar ítems tampoco que les dé vida porque no le vas a dar el tiempo lo vas a estar matando constantemente y eso es básicamente lo que logras consiguiendo una daga rápido después de la daga te vas a ir por una eco sabre que es la mejor indemnización para carry del tini ya que te da mucha velocidad después de estos ítems puedes optar lo que vendría a ser una dedalos o si no si en caso hay mucho daño mágico te recomendaría que saques una cristalis y luego una bkb son ítems que si o si vas a tener que sacar después de eso te recomiendo que saques la dedalo ¿por qué? porque tu objetivo principal como tini es deletear a un héroe ¿si? deletear a un héroe eso es tu objetivo principal si logras matar un héroe tú un héroe importante vas a lograr muchísimo es por eso que tú necesitas armarte ítems que te den daño físico extremo por eso es que te armas dedalo por eso es que te armas hable de eco y por eso es que te armas bkb para poder sobrevivir ¿no? por lo general lo que va a pasar es que tú quieres matar un héroe vas a tirarle tu combo dos golpes y le vas a tirar el tronco básicamente lo dejas noqueado prácticamente lo matas a un support de repente o a un carry lo puedes incluso matar pero tienes que hacer el combo bien ¿si? después de esto optarías por sacarte una cuiras ¿por qué? porque ya tienes vulnerabilidad mágica lo único que te van a hacer daño es físico y esta build se va más enfocado al carry ¿si? después de esto optarías por una ataga de velocidad y por último ya después en la ultraleague te sacarías lo que vendría a ser la orchi ¿dónde está la orchi? la orchi es mejorada que es un ítem muy bueno para hacer focus a un solo héroe esta básicamente sería la build para matar a un héroe muy fácil ya bueno para los ítems neutrales te puede salir este ítem de la arrasadora que te da mucha velocidad de ataque o de repente cualquier ítem que te permite dar mucha velocidad de ataque de repente matar un rápido un héroe o de repente este cuerno de la bebé que es bastante bueno ahora de los ítems tier 5 pues obviamente el que te hace gigantón y te da 40 de fuerza es bastante fuerte y de esta forma se puede decir que es la mejor forma de armar al tini carry tienes aguante mágico tienes muchísimo daño para deleter a un solo héroe y lo bueno es que puedes seguir golpeando eso es lo chévere que puedes golpear y romper torres como un desgraciado ¿no? 1 400 a una torre es un montón un montón así que tengan en mente eso es muy importante ir transicionando en ítems que te vayan haciendo más y más fuerte ahora obviamente el agánim no está de más cuando estás contra esos seres que no te puedes acercar terrorblade de repente troll warlord te recomiendo sacar el agánim ¿por qué el agánim? ay what the fuck ¿por qué no puedo agarrar? ¿por qué el agánim? el agánim te permite tirar tronquitos desde lejos ¿no? como pueden ver o para limpiar unidades también es bastante bueno otra vez que tiene muchas ilusiones también es bastante fuerte el agánim lo recomiendo mucho y por acabar pues lo que vendría a ser el fragmento de agánim ¿no? por alguna razón no lo puedo agarrar ¿por qué no lo puedo agarrar? el fragmento de agánim te da una habilidad adicional que básicamente es para los que conocen el Dota pasado antes el Tini tenía una habilidad que le daba armadura y de paso también te da una probabilidad de aturdir a los enemigos que te golpearan alrededor tuyo ¿no? un 20% de probabilidad así que por ejemplo ¿no? de repente si algún enemigo te está me voy a quitar esto que lo voy a matar si te está golpeando ¿no? espérate tarde o temprano se va a terminar estoneando mira por ejemplo ahorita se acaba de estonear ¿no? y de paso le hace daño te están golpeando tiene un 20% de probabilidad de que lo estonee por ejemplo ahí se cuenta que ya lo voy estoneando tres veces ¿no? es una es muy buena esta habilidad lo recomiendo sobre todo cuando están contra héroes que golpean muy fuerte como troll o esas clases de héroes lo vas a estar estoneando o al menos tienes una probabilidad muy buena de estonearlo así que eso es todo gente también en la partida que voy a jugar pues pues obviamente voy a armarlo de una manera un poco distinta no tanto de carry porque lo que yo necesitaba es más que nada tener espacio e intentar matar al carry así que eso es todo y bueno espero que les haya gustado esta parte así que nos vamos ahora con el empleo y nos vemos chao chao hola a todos aquí si saben en esta oportunidad vamos a jugar team y medio media y intermedia con avanzada pero mi intermedia es con avanzada si porque hay divines y hay ancestros entonces vamos a ver esta cuenta es ancestral así que bueno primero voy a configurar antes me gusta la configuración esta huevada del mundo de miércoles no me gusta me gusta la clásica siempre configuración huevada a ver aquí voy a comprar rápido esto se lo reserva esto lo bajamos a 3000 por ahí y esto en 10 o en 11 ya está perfecto más o menos esa es mi configuración algo rápido a ver a ver vamos a ver esta partida en particular parece que el support 5 va a ser el OD es un poco extraño pero si podría ser o de repente es el Tuzcar quien sabe yo consideraría el Tuzcar como se podría decir mejor posición 5 que el aunque el Liria como es mejor más la verdad no sé loco a ver contra Shadowfin y Shadowfin es con muchos poderes así que voy a ir por una varita la mil que yo estoy sacando ahorita es de aguantar si eso tenga mucho en cuenta y yo contra un Shadowfin no es que le puedo jugar tan agresivo rápido porque el juego aún tiene raíces que cuestan al inicio muy poco mana y desgastan muchísimo entonces lo que yo busco es buscar un equilibrio entre mi mana y la regeneración que pueda tener en la línea para que no me bote con los 3 manguitos tengo 1.8 regeneraciones de mana y cerca de mi torre tengo uno más entonces me estaré regenerando por 6.7 me voy a comprar tantos extras el huarto me lo compré lastima creo que está configurado bien ah no acá está mal mantener posición con la tecla S ahí está perfecto ya entonces contra el Shadowfin o héroes que te desgasta mucho yo prefiero comprarle 3 mangos o contra héroes que puedas jugarle agresivo la verdad la mejor build para mí siempre continúa comprarle 3 mangos porque te da mucho sustain y de paso te da mana suficiente como para poder spamearla en la línea y pues botar a cualquier enemigo que pues venga a gankearte de repente o si no para matar al Shadowfin en este caso Shadowfin tiene su guarcito supongo que lo va a plantar por acá porque está viniendo de la zona de abajo si veo que llega a la línea y no tiene su guar es porque lo ha plantado acá y voy a comprar una sentry de guardarlo lo malo de Tini es que no es un área que de guardar rápido porque su velocidad de ataque es muy caca entonces si yo meto un golpe el Shadowfin fácilmente le va a dar tiempo para denegarme ya perfecto es algo bueno porque se está pasando el tiempo intentando matar al Slark entonces yo voy a aprovechar para farmear nada más como no me no creo que me desgaste mucho porque ya se gastó todo su mana entonces voy a aprovechar a comprarme rápido mi botellita no mal what the fuck se lo farmeó yo creo que lo falló ahí ya pero bueno eso fue la avalancha siempre jalamos ahora el control uy 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 lástima efecto le denegamos al maguito siempre hago control no quiero que me golpee ni me jarrasee con sus raíces Shadowfin baja bastante bueno ahorita no las está spameando no tiene mucho malo y lo malo es que no me puedo acercar al tanto porque si me acerco me puede tirar tres raíces y eso me va a desgastar demasiado creo que si me tengo que comprar si o si un un asal o al menos es lo más indicado le damos el tronquito el tronquito le hace splash si le caía a Shadowfin le iba a bajar bastante vida por eso intenté por eso intenté que le cayera al creep de rango para así aprovechar el daño del splash y se me está lajeando la pc perfecto si pero me pasa lo mismo cuando grabo así que no hay problema ya me acostumbre hay por ejemplo Shadowfin quería tirarme a tres raíces por eso por eso cuando me acerqué de frente no la pensó y me tiró su su race lo bueno es que el dini tiene un rango adicional 350 cada vez que toma el tronco cada vez que agarro un tronquito tiene 350 más de rango de ataque entonces se podría decir que es entre comillas rango por eso es un poco más complicado que me pueda tirar la primera race yo estoy jugando paciente supuestamente el Shadowfin era el que debería presionarme yo no lo puedo presionar aún porque no tengo mi tos por lo general el dini presiona cuando tiene sus dos habilidades por lo general siempre se maxea la primera ya que la primera hace mayor cantidad de daño perfecto tiro mi tronco cacadón me pongo la botella y siguiente en facebook ahora porque no te sacas brazer ni nada por el estilo a mi con el tiri no me gusta sacarme esos ítems de brazer o ítems básicos al menos cuando voy en la línea en medio cuando voy en la off si de vez en cuando me saco un brazalete y una varita pero en esta línea por lo general como yo necesito llegar rápido a mi facebook para poder acercarme a él por eso estoy optando rápido por sacarme facebook de todas formas si llevo las facebook voy a tener más ventaja que el que si me sacara un brazalete porque si me saco o sea por lo general shadowfing hace bastante daño si pero yo voy a estar controlando ese daño curándome constantemente claro me podría sacar un brazalete y ya no me mataría pero prefiero jugar agresivo y rotar con la bota roto más rápido que sacándome otro ítem ¿no? gracias y lo bueno es que tengo ahora de maiden eso es bastante útil denegado estoy intentando jugar a denegar también porque si él no llega rápido a sus niveles no me va a ganar tan fácil recibo la experiencia nomás de leer de rango perfecto runa river gracias nix por guardarme la cañita con esta runa puedo hacer alguna rotación chévere incluso podría matar al 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 shadowfin pero tengo que calcular bien por lo menos le voy a tener que tirar dos combos dos combos de avalanchitos un payaso ya se dio cuenta que tengo la link denegado podría rotar alguna línea ¿no? mal es que sus héroes son son bien difíciles de matar porque uno el Ode me encierra el otro el Jornero gira el otro del Tite es bastante tanque está complicado hacer alguna rotación que salga bien por eso lo estoy pensando un poquito antes ok está acabado lo voy a cambiar un rato para desgastar un poquito de paso yo uso mi botella también acá subense el ultimate por favor la gente cuando juega team no se sube el ultimate por razones tontas la verdad el ultimate lo único que hace es bajarte la velocidad de ataque no te baja la velocidad de movimiento entonces lo único que tú necesitas con el Tine para hacer tu combo es hacer todo el daño posible y luego tirar el tronco para hacer la mayor cantidad de daño posible entonces el ultimate te da 30 de daño muchísimo la verdad la verdad no creo que lo podamos matar está complicado lo único que no se va a no se va a dejar que me tirase tres raíces ni a balas lo malo que no lo puedo jugar tan agresivo el shadow te destroza dos raíces nomás me bajo la mitad imagínate que me tira tres si me mata lo bueno que ya con las facebook si le voy a jugar agresivazo nomás pero al inicio concentrase más en farmear no prioricen tanto matar a menos de que jueguen contra un rml contra un rml es bastante fácil porque para acercarse pues ellos van a estar a su lado prácticamente todo el tiempo pero contra un héroe de rango es un poco más complicado de todas formas ya le gané niveles lo bueno es que me han asegurado las runas y lo chavere ahorita del tini es que tiene muchísima armadura es un plus demasiado fuerte del tini acaba de llegar mi guarcito lo plantamos adelante de frente suscar va a venir a gankear tengo runa así que no creo que muera tan fácil siguiente item me voy a ir con una daga rápido no más pero antes lazo de viento primero ok no se loquito si quieres matarme a mi lástima no me salió el combo se metió bien a los crips a mi me la juego bien no muero no muero no muero no muero no muero estoy esperando la runa estoy esperando la runa no más ríen no salió abajo corre el chafin ya se dio cuenta le salió haste huya zafo zafo de frente no más ah huevón eso es obvio que me va a intentar matar con la haste porque se está regenerando la vida entonces si veo que tiene haste yo no voy a correr ni cagando él me va a chapar primero entonces dije puta ni cagando ya zafo de frente un TP no la puedo pensar mucho si la pensaba ahí me tiraba dos races y me moría ok sería dankear loco si me hubiese salido si me hubiese salido esa hate lo dankeaba como si la hubieras creo que puedo dankear voy a rotar corriendo pero voy a rotar rápido ya suficiente voy a intentar dankear arriba lo malo es que jagar no es un héroe que se puede matar fácil es bien complicado y lo peor es que tiene ese hueón de miércoles que lo puede salvar tiene mucho rango de casteo creo que lo voy a intentar sorprender por las sombras si logro meterle el combo a jagar si se muere ya se cagaste ya que heal hermano que heal ay dios mio ese jagar es un baboso en vez de girar rápido a su mare no te ha cagado el cerebro ese hueón lo peor es que me vio no tenía manada tenía todo para poder escaparse pero bueno la pensó demasiado a mi me pareció extraño bueno ya sé que al menos puedo hacer eso no ok no llega quiero runa quiero runa por favor asegurame la runa causa quiero agarrar la runa no 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 runa la esquive y fallo todavía el payaso se muere creo ah su mare es en serio justo tiene ravage petal a miércoles a su cuanta gente si me parece una payasada ay vete vete es larga ay dios mío tiene varita es la que cae de risa esta gente aún tiene varita tiene salto tiene todo para irse voy a seguir peleándole ¿no? no venga a escuchar tu madre ¿y qué le habla? ¿a mí me dice? no creo es un buen tepe abajo es un brío me va a mi tronco causa hay fallo hasta ahora estamos bien no he farmeado mucho porque he estado rotando para arriba y luego hasta la travesía que me metí por medio pero creo que hasta ahora estamos bien lo bueno de uy ya sal 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 quédate por acá nomás ya se muere nice voy a intentar agarrar la runa y con la daga voy a poder hacer mejores rotaciones más que nada para matar al jagger al menos ahorita mi principal objetivo es el jagger porque es un área que tiene muy baja vida y yo tengo muchísimo daño perfecto ese item es muy bueno para mí te da 100 de vida te da 5% de amplificación de hechizos está muy bueno para el tini lo que tengo que la primera la forma más fácil de matar a un tini es a puro daño mágico al inicio ya a ver compro una clarity de repente jagar debe estar en su jungla así que voy a intentar buscarlo caminando nomás lo más probable es que no tengan centri en su jungla por ahora entonces fácilmente puedo matar al jagger si lo agarro rápido y le meto el combo se va a morir uy ya mil de vida se muere facilito va a farmear acá fácil por media cauchita aunque si me ultea también va a estar cagado ay que lento mi causa el marzo lastima otra vez viene ese hueón con rabais ahora va a voltear se va a culear a todo el mundo tengo varita así que normalazo saca cuando tú te vas a la verga y me voy para mi base llevo la mano por seguirme hasta ahora salió bien yo creo que salió bien porque la hueva era matar al yurnero y murió el yurnero aunque se murió mi equipo pero bueno son sacrificios lo que no sacrifica no gana está easy peasy ya esta huevada lo agarro me voy con tp compro un smug compro tu tp y ya está como uno de estos esto se lo voy a al slar lo bueno es que al slar creo que le ha ido bien así que estamos bien no hay problema voy a tener un smugcito para poder gankear ahorita va a revivir el jagger entonces lo puedo ir a matar de nuevo siguiente item obviamente una eco sabre la eco sabre es uno de los mejores item para el tini ya que su velocidad de ataque es muy mala y te da buena regeneración de maná y te da dos golpes dos golpes para el tini que hace demasiado daño vale bastante la pena ok agarro ilusión voy a gankear abajo el jagger tengo que matarlo cada rato si es posible 1040 de vida creo que si se muere tan mal está su causa se murió moriré yo ayudo 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 no creo que muera no creo que muera igual es que el huevón estos dos después de que gastó la tercera ya no puedo morir y de paso no tiene mucho daño los dos como para matarme el único que me preocupa por algo uy no así sea foco de causa si me encierra y el shadowfin está ahí con su ebull si me van a matar tengo que tener cuidado nomás lo bueno es que está muriendo a cada rato ese huevón del ese huevón del jagger ya va muriendo como tres veces y ya lo he matado el siguiente me voy a comprar el oblivion staff obviamente uy ah es una buena pelea si 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 llego 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 go 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 arriba causa fling me gasto mi último manguito me voy a poner la clarity para generar mana uy ah es una buena pelea tiene ula uy ah perfecto el jagger donde estará no lo sé me puede matar de un ultime yo creo que si lo que voy a hacer después lo que voy a hacer después con el jagger me voy a sacar un ghost exceptor yo sé que es un ítem inusual pero contra el jagger como ahorita lo he matado tantas veces no me va a poder matar rápido entonces la ghost exceptor es bastante útil voy a intentar romper torre de una vez esta torre debería haber caído pero el shadowfin es un área que defiende bien sus torres con dos raíces se limpia toda una way de creep por eso es un poco complicado ya falló así que fuentes nomás déjame obviamente te voy a dejar hay cuatro hueones ahí cagando te ayudo dos exceptor creo que es la voz siguiente ítem ahora jagger lo más probable es que se vaya a farmear para arriba ¿no? al menos es lo más lógico entonces acá cuando yo lo agarro y lo parto muerto perfecto otra vez se murió hasta ahora estamos bien lo bueno es que el jagger no se está sacando vida hasta ahora no se da cuenta que el problema es ese así que yo estoy genial yo qué haría para no morir optaría por sacarme una saguiyasha o algo así algo que me dé vida bastante vida porque se dan cuenta que mi combo lo puede matar fácilmente obviamente no tengo que fallar nada si fallo al menos una parte del combo ya fue así se salva gira y con su totem se cura y ya está acá ataques de árbol o de avalancha yo creo que avalancha sería lo gozo recuerden que la avalancha hace 2.5 de daño adicional cuando lanzas al enemigo entonces si le metes el 2 le vas a hacer 2.5 el daño de la avalancha así que viene bastante bien shadowfin ahí me viene a gankear a mí es en serio esa es una pelea demasiada demasiada cerrada para nosotros sobre todo contra un shadowfin y no está nadie de nuestro equipo para ayudarnos me saco la voz acepta por la explicación que ya le di antes el jornal no quiero que me mate por accidente 1200 de vida posiblemente lo pueda matar uy que buen ítem le salió ese ítem es muy bueno te da amplificación de hechizos podrías agarrarlo yo lo veo bastante útil y de paso te da velocidad de ataque yo tengo esta voyvada que me agulla me agarraron mal parado eso es back back nomás back 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 no sé qué hará ahí mi causa no ve el minimapa creo no es una tontería lo que hacen ahí what the fuck lo que pasa es que no han gastado los ultis eso me voy si yo entro ahí no voy a salir vivo ni cagando aún no tienen el ulti esa boña me tiene miedo aún tienen el ulti todas esas juegadas que me cagan gastó Ravash en una Maiden y se me lajeó el fuego ay 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 qué pasó muerto el yurnero de nuevo aunque se me lajeó el dota pero igual se murió golpecito con el tronquito para dar visión seguimos seguimos uy ya qué gozo doble golpe para arriba muerto eso sí fue una entrada porque ellos nos estaban correteando a nosotros y de paso el Ravash lo gastaron en la Maiden eso sí fue una estupidez vamos a activar la Invy el Shadowfin va a venir a farmear acá ¿por qué? porque es lo más lógico es lo más lógico al menos en estas medidas hacen eso ven Creeps y dicen oh voy a farmear ahí lo que esa carroñada de Killman puede hacer que les la rompa su system ahorita ya lo veo ya siguiente item después de esto de Eda López ¿por qué? porque necesitamos matar de un solo combo y recuerden que los seres se van haciendo más fuertes con respecto al tiempo entonces si ellos se están haciendo fuertes yo también me tengo que hacer fuertes para matarlos de un solo combo es así de así de sencillo ¿no? a ese bomb no lo voy a poder al yurrero yo no lo voy a poder matar con los mismos system ay esto me lo cambio sorry voy a necesitar este item porque me da velocidad de ataque no tanto 15 velocidad de ataque parece poco pero para un tiny que tiene una mierda de velocidad de ataque es muy útil y aparte amplifica el hechizo los hechizos entonces viene bastante bien shadowfin con ebull se sacó un brazalete mira hasta el shadowfin sabe que necesita vida para no morir gosua al menos esa es la forma que debes de jugar cuando sacas cuando estás contra un tiny si quieren ustedes contrarrestar un tiny siendo su poder y no morirse sáquense este item fluffy hat gorro mullado esta huevada está 250 de oro y te das 125 de vida es una barbaridad 125 de vida por 250 de oro es demasiado huya muerto lástima podríamos pelear solamente hay 3 go 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 me voy contra shadowfin siempre obviamente se me olvidó activar mi runa y la caguea execution style todo golpecito lo bueno es que el juego está bastante fácil gracias a las estupideces que está haciendo el equipo yo vine por tutote en causa a la firme 75 de oro gratis prácticamente por un golpe y de paso aprovecho la runa la runita que me da reducción de cooldown hasta ahora está todo genial abajo hay un montón de farmeo eso se lo agarra el slag tiro el tos el tos recuerden que también hace daño a las torres un golpe más perfecto y ya cayó uy what the fuck y ahora si con el tos cae recuerden que le digo el tos también hace daño a las torres si el tos le cae en impacto de torre entonces si le va a hacer daño no uy ah que buen ítem también no lo puedo agarrar no agarra eso si te encausa necesito vender ahora si te voy a ir para allá te voy a ir para acá tengo muchísimo daño a la verga no lo que pasa es que ellos están jugando de 5 es un problema tremendo para nosotros porque nosotros estamos jugando un poco más separados por eso es que nosotros estamos más nivel que ellos no se da cuenta es la 15 yo estoy 18 no es porque estamos jugando un poquito más separados perfecto una runa de D con esta hueva puedo matar a cualquiera solamente es cuestión de hacerle bien el combo incluso ese huevón del Jägger creo que el Jägger si lo mato les está sacando la sanguillacha lo que les decía con la sanguillacha va a estar un poco complicado ya se murió es que ese Jägger no gira es muy lento va a girar tengo Ghost Excepter así que no hay problema me tiro la Ghost Excepter porque el que me está haciendo daño ahorita es ese huevón del plin plin el huevón que me estaba haciendo daño era el Ode por eso me tiro la Ghost Excepter y no había suficiente daño mágico porque ese huevón del Shadowfin estaba muy lejos lo que me gusta mucho del Tiny es bueno es la forma que tiene para matar mata muy rápido y se va y también desaparece muy rápido que es matar y vaquear hasta que vuelvan a cargar tus poderes los poderes del Tiny cargan muy rápido en 14 segundos y la segunda carga en 11 entonces puedes estar matando y vaqueando al token y lo bueno es que también rompe muy rápido o sea, dense cuenta como rompe tampoco es lo más rápido del mundo pero o sea te das cuenta la velocidad si le sacas velocidad ataque como de repente una Quiras o no sé una Moonsharp te rompes la base muy rápido y aparte también te puedes sacar el talento de 5 ataques de árboles si lo quieres armar de carry puedes optar por esos ítems por esos talentos mejor dicho 5 golpes de árboles te tumbas una torre tú solo en no sé cuánto 10 segundos menos 5 segundos si te sacas velocidad de ataque ojo ahorita no tengo velocidad de ataque por eso es que me demoro mucho pero si me hubiese sacado de repente más velocidad de ataque con una Quiras con una Daga de agilidad este héroe golpea la velocidad de la luz obviamente hay ítems que no le puedes sacar a este héroe porque golpea muy lento como la basher o esas clases de ítems pero de todas formas podrías hacerlo y es bastante fuerte para matar al menos a un solo héroe es muy pero muy competente ahora que tengo Roshan esto ya queda en Roshan y GG ay Dios mío al más tanque causa porque ya bueno al más tanque yo lo vuelo yo lo puedo matar muy rápido al más tanque porque tengo Dédalo pero el mar solo no puede matar ni cagando acá voy a tirar mi tronquito para farmear todo esto un tronquito más pling farmeo prácticamente toda la wey de crimen si hubiese salido crítico si me lo farmeo a todo pero bueno Jager que tiene Sanguilla como les digo los héroes se van a hacer más fuertes que ustedes por obvias razones se van a sacar ítems que les dan vida van a sacar más stats porque ganan niveles es ahí cuando ustedes van sacando más y más daño para que de esa forma ustedes puedan compensar toda la vida que ellos sacan ustedes la pueden compensar con ítems que les den más daño ahora me voy a sacar ítem de velocidad de ataque ¿por qué? porque quiero romper y de paso me quiero armar de core aunque el Slar que esté todo no, no, no aquí estoy hablando BKB en esta wey si yo entro mal en una pelea me desaparecen tiene BKB esta wey está horrible BKB tiene Shadowfin vamos a Russian vamos a Russian esta wey va a sacarme BKB o sacarme más vida porque si me pueden volar dense cuenta el Shadowfin con su combito de miércoles y con un follow de Ravage entonces a miércoles me pueden destrozar dos lapos estoy esperando que me cargue la daga bueno chévere el Tini como les digo puede desaparecer a cualquier héroe de un solo combo aunque obviamente tienen que sacarse ítems que le den daño no van a ser medio mongolitos y sacarse ítems que no les dé daño obviamente los héroes se van a hacer más fuertes y luego su combo no va a hacer nada de daño porque obviamente tienen demasiada vida entonces tienen que pensar siempre que ítems se van a sacar los enemigos para de esa forma ir sacando ustedes también sus ítems para que puedan seguir matando por eso es que opté por la de porque yo sé que los joggers cuando están contra un Tini o al menos la mayoría o al menos los más inteligentes se van por Sanguiapsha o por no bien eso estuvo buena gastaron todos los ultis esta es buena pelea para nosotros yo solamente espero desde atrás paciente nada ni cagando ulti se murió perfecto carajo salió bien no estoy entrando porque yo sé que este buen tiene BKB y si entro y de repente le falla el combo y yo estoy muerto no me puedo posicionar mal se murió ahí entré como si la hueva porque ya no tienen ya no tienen ningún poder ya gastaron todos los ultis absolutamente todos creo que el ultimo que queda es el del jagger pero el del jagger no me importa porque tengo cetro fantasmal que fue causa mato a este huevón lo malo es que yo no puedo matar porque mi velocidad de ataque es una caca entonces le da tiempo suficiente como para poder tirar su daga ¿no? un zafo nomás no me voy a quedar ahí si me mete un eul yo estoy muerto no quiero tanker él no tiene BKBA ay que peso creo que puedo matar a lo de siempre intento desaparecer a los más molestos acá me pongo a tanquear el ulti activo mi oceceptor para pasarme un poco el daño al menos la miércoles mato al shadowfin obviamente es el más problemático y ya no tiene BKB es lo que les digo de paso también aprovecha mucho la armadura que tiene el tini porque tanquea las torres tanquea cualquier cosa muy fácil por su armadura que tiene y el slar se va como buen mongol a matar al al otro que se encuentra en el otro lado del mundo ¿no? tu carro que podría sacarme cuira yo creo lo veo bastante útil en esta partida pero para asegurarla mejor me saco BKB no quiero morir estúpidamente ya me ha pasado varias veces que le he cagado por no sacarme BKB igual le he ganado pero no quiero morir la idea es hacer un juego fácil ¿no? hacer un juego donde ustedes tengan la oportunidad de pues asegurar su Dota fácil en este caso la BKB es un ítem que te asegura facilito el Dota ¿por qué? porque ya ellos por lo general la forma que tienen de matarte es a daño mágico a daño físico no tanto porque ya tienes la goza septa entonces ya cubres el daño mágico y ya cubres digo el daño mágico y el daño físico ¿no? con la goza septa es bastante fácil ¿no? si se acerca un poquito creo que se muere al Jager no creo que lo pueda matar tiene 1880 de vida mira se ha sacado bastante vida ¿no? bastante bien la verdad ¿lo podré matar? no estoy seguro ah no si lo maté que gozo BKB nomás a la verga creo que apresuré muy rápido la BKB pero valió la pena dos kills no está nada mal ahora Shadowfin no tiene almas creo ahorita tiene 12 almas así que su ulti no baja mucho no baja baja más o menos baja poquito ¿no? tiene BKB lo va a usar Edgy te ayuda con un tronco causa si se muere genial si no fuente yo estoy esperando a quien saltarle a mi no me interesa matar un Tuzgar a mi lo que me interesa es matar un Shadowfin un Jager no porque ahorita tengo mucho daño para hacerlo no me interesa matar un Tuzgar podría hacerlo si pero pierdo todos mis poderes quiero romper abajo no más sincero que se van a poder a a alabrio mato con el tronquito perfecto acá siguiente item que me ibas podría sacarme un Ethereum Blade o si no una Dédalo no una Dédalo que hablo una Shadow Blade ¿no? una Shadow Blade de agilidad te da muy buena velocidad de ataque cuando lo usas espera pecados quiero aparecer en la foto bien bonito si está fácil ¿por qué? porque este bond del Anix me aseguró las runas está fácil porque hice buenas rotaciones todas las cosas que se hacen se ganan fácil los dotas porque haces bien las cosas por lo general intentas abusar de un solo héroe para que ese héroe no tenga ningún impacto ¿no? en este caso el héroe que abusé pues fue el Jager sucedió a leguas estuvo bastante fácil matarlo porque el Jager no sé qué habrá pensado de que no sé jugar o algo así no hacía rápido su girada no gastaba su girada ahí la cagó arriba lo han matado también saber posicionarme yo sabía más o menos dónde él podía ir entonces iba yo antes de que él fuera para anticiparlo la mierda es triple kill loco de un solo combo es porque estaban en línea recta y el splash pues obviamente les iba a caer así que bueno podría haber hecho más kills de repente si hubiese jugado incluso más adhesivo pero me hubiese muerto estoy seguro de que hubiese muerto porque sus poderes aunque no lo parezcan están bastante fuertes para matarme si no es que yo sabía aprovechar lo que vendría es el posicionamiento del héroe para matar a uno salir matar a uno salir matar a otro salir constantemente no he estado así como loco entrando 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 sin ningún control todo lo he estado intentando controlar al máximo usted puede optar por un brazalete si quiere a mí no me gusta sacar lo que vendría ser brazalete porque no me gusta retrasar el item no me gusta retrasar la daga si yo saco la daga tarde no voy a poder hacer rotaciones más efectivas ¿por qué? porque si yo saco una daga de repente minuto 17 minuto 18 no voy a poder matar a nadie ¿por qué? porque minuto 17 18 este huevón saca más ítems mira 5-1 yo ya lo había matado una vez después le maté dos veces ¿por qué? porque saqué mi item rápido entonces la idea es no comprar ítems básicos como brazaletes o eso para no retrasar tu daga si tú retrasas mucho tu daga vas a no te vas a terminar armando tan rápido mire incluso el jagger terminó 5-1 mira estaba recontra bien ese jagger mira 5-1 minuto 11 lo que estaba muy bien le había ido bastante bien tenía más network que yo pero yo aproveché bien lo que vendría a ser el timing de mi daga para empezar a matarlo y matarlo y matarlo ¿no? 5-3 5-4 6-5 y ahí su score fue decayendo gracias a que me fui sacando buenos para continuar y continuar matándolo ¿no? y otra cosa el posicionamiento con el team es muy importante si tú saltas al enemigo ¿no? de repente en este caso al jaggernaut y le saltas mal no le tiras tu tos primero y luego la avalancha el huevón se va a escapar facilito ¿por qué? porque la avalancha estonea por mini stumps nada más estonea por cada 0,2 segundos entonces le das tiempo para que él gire por eso lo que debes de hacer es blinkearle y rápidamente tirarle la avalancha y el 2 sin que él lo pueda anticipar rápido no más si ustedes demoran mucho la van a cagar porque el huevón va a girar y ya no lo van a poder matar incluso ustedes se podrían morir así que bueno eso es todo gente espero les haya gustado recuerden darle like suscribirse si saben que me puede mucho decir que siento y nos vemos la próxima chao